Aplaudieron un paramilitar en el Congreso, lo felicitaban, le daban la mano y hasta le rendían pleitesía. Pero ahora que se van a conocer cada uno de sus secretos y los posibles vínculos que tuvo con cada uno de ustedes, temen y dicen lo mismo que el expresidente Iván Duque para defenderse. Con infamias han tratado de fabricar vínculos entre Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo, pero el gobierno que los desmovilizó, sometió y extraditó fue el suyo. Los hechos son más contundentes que la mentira y la difamación. Sin embargo, es cierto lo que dice el presidente Gustavo Petro, todavía no se conoce toda la verdad sobre el paramilitarismo y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Por eso, dichas infamias podrían caer con el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz. El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado. Aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz. Falta mucho por conocer. Y este nombramiento que se da en el aniversario de aquel pacto de Ritalito nos podría ayudar a esclarecer muchos de los trágicos sucesos que vivió el territorio colombiano. También ver cómo las campañas presidenciales se vieron enlodadas en una financiación ilegal por parte de esos grupos armados. Y también ver cómo se justificaba la supuesta seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A reuniones de ganaderos y el esquema montado en Córdoba que fue el mismo que empezamos a replicar por todo el norte. Primero, las personas vieron que estaban agobiados por la guerrilla. Venían a hablar con nosotros. Esto no puedo negarlo. Llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas. Hasta el mismo presidente del fondo de FEDEGAN, Jorge Vizual Martero, en algún momento nos hizo preguntas de, hombre, por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, en tal zona de Bolívar, en tal zona del Cesar, o altalena o cosas como esta. El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con estos pedidos yo me iba, con la convivir, les decía, montemos convivir. Estas elecciones incluso en el año 2002, y es algo importante a saber, porque no solamente se dio a nivel regional, sino también a nivel nacional. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002, y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana, y a Uribe. En conjunta con el director Jorge Díaz de Norte Santander, en esa operación, Jorge Iván de Norte Santander, en una visita que hizo el presidente Uribe a Norte Santander, a Cúcuta, y las instaló en un lugar como si fuese un atentado que le fuese a hacer al presidente Uribe. No pude entender si es porque él quería sacar provecho de que había hecho una excelente labor de inteligencia y operativa para que Uribe no fuese afectado con un atentado terrorista por parte de la guerrilla, o tenía alguna otra implicación diferente. Pero esos hechos, esas bombas que él utilizó, fue producto de una operación de autodefensa que se hace con ellos y que luego lo utiliza para hacer esa presentación de esa manera. Este nombramiento, que aún no es oficial, pues carece de decreto, ha traído consigo varias reacciones, como por ejemplo la del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El proceso de mi gobierno desmovilizó aproximadamente 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa. Lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo estatus a otros, como Jorge Cuarenta, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan. La desmovilización de los paramilitares tuvo una grave afectación por el desbalance de la impunidad total a FARC y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. Hay paramilitares con 19 años de cárcel, o muchos más, que por lo menos deberían ser gestores de paz y tener una oportunidad de volver a Justicia y Paz. Y ante el nombramiento como gestor de paz, esto fue lo que contestó el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso. Recibo con alegría y optimismo mi nombramiento por el presidente de la República. Quería en primer lugar dirigirme a ustedes, excomandantes e integrantes de las autodefensas. Más allá del nombramiento, la noticia más relevante para nosotros es la reanudación de las negociaciones de Ralito. Esa decisión del presidente nos pone de nuevo en el centro del escenario político y de manera directa en la agenda de la paz total. Quiero decirles que esta es una oportunidad única. No la desaprovechemos. Es por el bien del país, de las víctimas, de la reconciliación, por el derecho que nos asiste de recuperar nuestros derechos plenos y de rehacer nuestras vidas. Es por eso que quiero decirles que reconozco y me sumo a todos los esfuerzos que ustedes vienen haciendo en este sentido, hombro a hombro, alejado de protagonismo. Deseo trabajar con toda humildad junto a ustedes en la agenda que debemos desarrollar desde la mesa técnica y sumándome a lo ya construido. Les animo a que mantengamos la unidad de cara al diálogo con el gobierno nacional. Pienso en las víctimas, ellas se lo merecen y nuestra deuda con ellas es eterna. Pienso en nuestros compañeros privados de la libertad. Esta puerta se abre también para ellos. Dejemos las prevenciones. Debemos estar a la altura de este momento histórico. Los invito a ello. Con mi fraternal saludo, Salvatore Bancuso. Hace 19 años, una delegación de las Autodefensas Unidas de Colombia, liderada por mí como el jefe del Estado Mayor Negociador, visitó el Congreso de la República con el objetivo en aquel momento de explicar los avances en la negociación de Santa Ferralito. Aquel día, el entonces representante de la Cámara, Gustavo Petro, cuestionó con dureza la existencia de un poder paramilitar que se había constituido en Colombia, promovido por un punto bernio entre las AUC y el Estado colombiano. Sin embargo, el resultado de aquella negociación, llena de errores y despropósitos, desmovilizó un aparato de guerra político-militar ilegal de alrededor de 35.000 hombres en armas. Hoy, aquel representante a la Cámara que nos confrontó y a quien declaramos objetivo militar en su momento es el presidente de Colombia y ha tomado la decisión, en nombre del Estado colombiano, de ajustar y finalizar la negociación de Santa Ferralito y de designarme como gestor de paz para tal fin. Ahora bien, esta es la intervención de Gustavo Petro cuando se habría confrontado contra los grupos paramilitares cuando fue representante a la Cámara. Hoy es que congresistas responden a la voluntad narcoparamilitar de este país y son muchos. Y que en su poder, en el poder de voto de esos congresistas, está la reelección presidencial. Y entonces tenemos esta triste realidad, esta triste consecuencia. El presidente de la República es hoy un hombre secuestrado por los paramilitares, porque depende de los paramilitares, depende de los señores narcotraficantes sentados en la mesa de Santa Ferralito su propia reelección. Porque esos votos son determinantes en la votación de este Congreso. Porque si esos votos obedecen a la voluntad paramilitar, es el señor Mancurso el que tiene en sus manos la posibilidad de modificar la... sonido por el representante Petro. El presidente es el señor Mancurso el que tiene la posibilidad de la reelección del presidente de la República. Y de dos maneras, con el voto de congresistas adictos dentro de esta plenaria y el Senado de la República, y con los votos cautivos de los ciudadanos que se controlan en sus regiones en el caso de que sea un escenario electoral. ¿Qué le podemos preguntar al presidente Álvaro Uribe? ¿Tiene la suficiente claridad de independencia moral e intelectual para representar a la sociedad en la negociación con el narcotráfico en Santa Ferralito? ¿Sabiendo que existe un nexo de conducción política entre esos señores y la capacidad y la posibilidad de poderse reelegir? Es una pregunta que hoy tiene que hacerse toda la sociedad, que tiene que hacerse el Congreso y que tiene que hacerse el presidente de la República. Porque si bajo esta bandera de la paz, bandera sucia de cocaína, lo que se está presentando en el fondo es una alianza de narcotraficantes, genocidas y líderes políticos, entre otras cosas. Otra de las personas que reaccionó ante este nombramiento fue el hijo del exalcalde del Roble, Juan David Díaz, quien le pidió al excepe para meditar e indicar los lugares en los que estuvo retenido mi padre, Eduardo León Díaz Salgado, exalcalde del Roble Sucre, durante el tiempo que permaneció retenido por su organización, así como las personas que lo retuvieron y visitaron durante su cautiverio, de lo cual el señor Salvador Arana ha negado conocer, cuando hay varios señalamientos, de que estuvo prisionero en la finca de familiares de este, donde también manifiestan testigos, funcionó un campamento paramilitar y que ahí se torturaban, asesinaban y sepultaban personas. Ya que recordemos que a mediados de mayo el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, habría confesado ante la JEP que al parecer el asesinato del alcalde del Roble, Eduardo El Tito Díaz, se habría dado gracias a varias decisiones que habría tomado el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Una solicitud directa, creo que fue el gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento, sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Cabe señalar que gracias al nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá ha dejado en firme la orden de captura con fines de extradición en contra de Salvatore Mancuso. ¿Y usted qué opina de este nombramiento? ¿Cree que se iba a aportar a la verdad Salvatore Mancuso? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de Davi Plata. Dale click a la opción pasar plata. Elige la opción a otro Davi Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. ¡Suscríbete al canal!